Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de OmniHeroes de hoy te voy a contar una noticia bomba y te voy a dar otras dos pinceladas de lo que va a ser la primera actualización dentro del juego Si, si, has escuchado bien, la primera actualización dentro del juego nos va a llegar dentro de poco ¿Quieres saber qué trae? Pues quédate en este vídeo que lo vas a descubrir ya Pues vamos con la noticia bomba y tú me podrás decir, como sabes que hay una actualización dentro de poco que va a venir cargada de novedades, pues porque este canal que estás viendo, si amigo, este canal se ha convertido en parte del Creator Team de OmniHeroes Nos han seleccionado a todos, amigos y amigas que formáis parte de la familia del Jaycee Team como creadores de contenido oficiales del juego, así que vamos a tener acceso exclusivo a las noticias y quizá también al testeo de personajes que van a ir saliendo a lo largo del juego Y es que en la actualización que nos va a llegar dentro de muy poquito se va a soltar un nuevo héroe dentro del juego Y aquí sí que me han pedido que no suelte prenda sobre nada del nuevo héroe En las próximas actualizaciones que nos lleguen banners Sí que iremos soltando alguna pista sobre los personajes Es una de las ventajas que vas a tener por formar parte de la familia del Jaycee Team Así que si todavía no lo eres, lo único que tienes que hacer es suscribirte que es totalmente free to play y vas a conocer al instante las novedades de este juego aparte de las mejores guías Pues bien, la actualización que está diseñada para alegrarnos esta última semana de agosto no va a llegar solo con un nuevo banner va a haber más cosas dentro de la actualización Nos trasladamos a la parte donde están los bosses porque una de las novedades es que va a haber un boss colaborativo con unas recompensas que van a ser bastante buenas Vamos a tener que ir pegando a este jefe para bajarle la vida como ya hacemos en otras de las instancias que ves en pantalla Os recuerdo que como novedad esta semana tenemos la supremacía de Yggdrasil que como veis se va a quedar con nosotros y se van a ir sucediendo las temporadas Aquí también vamos a poder recolectar unas buenas recompensas así que os animo a que participéis ¿Y qué aspecto tendrán estos nuevos eventos de la actualización? Como veis en la parte de arriba se van desplazando algunos banners sobre las cosas nuevas que hay en el juego Hemos tenido las pruebas de la reliquia y ahí veis el Abyss Crusade Ojo que no sea ese uno de los eventos nuevos que nos van a llegar a Omni Heroes Aprovecho para recordaros que si habéis empezado a jugar desde el primer día ya tendréis ese logueo con un personaje exclusivo y que tendréis que ir completando todas las misiones para conseguir uno segundo de la realeza Como veis yo ya llevo más de la mitad Tendréis que fijaros bien en las misiones para conseguir esa carta exclusiva ¿Qué personaje te gustaría que se introdujera en el juego? ¿Qué habilidades piensas que puede tener? ¿Será guerrero, DPS o apoyo o curador? Déjame tus impresiones en la cajita de los comentarios Y ya sabes, suscríbete al canal para no perderte nada Déjame un poderoso like si quieres que siga creando contenido de este pedazo de juego y nos vemos en el próximo vídeo